Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio en RimWorld, en este mundo de mujeres. Vamos a darle que están todos durmiendo. Bueno, Berta no, pero la loca. No me había dado cuenta de esto. Loca la inventora. Bueno, hay que estar medio loco para ser un inventor. Creo que sí. Así que, voy... yo sé que no hace a un buen video, pero voy a mirar, con eso de fondo mientras Moon, nuestra Sena Irita Moon hace cositas. Voy a mirar el comentario, me olvidé de prepararlo antes, así que sepan disculpar. Para empezar a agradecer como corresponde. Yo siempre... A mí me gusta hacer esto, pero me olvido. YSchronos, que me comentó en el video anterior, esto es decir, para priorizar construcciones podemos hacer, por ejemplo, así. Bueno, así no. Podemos seleccionar estos y ponerle prohibir. Entonces no va a construir estas cositas. Me parece una muy buena técnica. Truqui. Acá me prohibió el muro y no la piedrita. Perfecto. Vamos a hacer así. Prohibir. Muro. Prohibir. El resto, esto no me apremia, pero no estaría mal tampoco que pase. Vamos a decirle que construya la mitad a ponerle. Bueno. Y así estaríamos. Yo, la loca, no creo que se nos una. Siendo sincero. Adicción al despertar. Eso ya de movida me rompe bastante el juego. Y la Berta, ¿cómo está? Ah, qué pasito para atrás quedemos ahí, eh. Ante... Ah, no, es que son las 11. Está bien, está bien. Anda, dorme. Estamos complicados con el almacenamiento. De movida te lo puedo expandir para acá. Total, esa parte no se usa. Todo esto hay que correrlo de acá. Y comidas, ahora que lo pienso. Tengo que volver a subir la 9. Está bien, sí. Póngase a cocinar nomás. La fuga de Garville. A ver. Un prisionero retenido por los facciolos asesinos ha logrado robar una radio y llamarte. Está retenido en un campamento cerca de la colonia. Y puede haber una amenaza que dice... Dos torretas, un mortero. Olvídate. No hay chance. Chau. Dos torretas. Si había una persona defendiendo, ponele que me podía llegar a mandar. Igual, no voy a mandar en una visión a la única persona que puede estar acá cuidando a las otras dos. Así que, no señor. Para, antes de cosechar, empecé a transportar todo porque... Yo no me acuerdo si con lluvia... Empeora. El... Decae más rápido. Vistiendo gorro, ok. Entonces, pues, volver a transportar estas cositas. Bien. Bueno. Esperaba que agarrara la madera. Ah. Estaría bueno priorizar esto, ¿no? ¿Acá no hay techo? Hmm. Eh, no. ¿Cómo podía verlo? Visibilidad de techos. Claro. Ahí no hay techo todavía. ¿Por qué no hay techo? Porque no estoy pudiendo priorizar la construcción, ¿verdad? No te vas. No se puede transportar la medicina. No es una opción, amiga querida. Si... Hace falta que todo quede recontra incómodo, se pondrá incómodo, pero... No es una opción que no te lleves esto. Vamos. Entonces ahora lo que es comida y eso lo puedo pasar para acá. Eventualmente le pondremos el aire acondicionado que corresponde. Transportando madera, muy bien. A ver. Ahora a esta altura va a ser medio una locura, pero yo creo que está bueno... Empezar a priorizarle el transporte. A la chiquita esta. Lo voy a meter lento mientras pongo... Almacén. Acá. Prohibir todo. Prioridad preferida. Podería o no. O que ya ha empezado, podrías. Lo del ha empezado me resulta medio raro. Cadáveres animales. Dale. Humanoides. No lo sé. Plantas. No. Materias primas sería, ¿no? Materia vegetal. Después alimentos. Y de manufactura, drogas y medicina. Después vamos viendo si... Seguramente me va a traer cosas de más. Pero en principio prefiero que me lleve de más que de menos. Así que. Truki. Truki. Ahí va. Vestimenta andrajosa. Eso también habrá que priorizarlo después. Bien. Se fue a dormir nomás. Pero me gusta, me gusta que empiece a priorizar. Ahora al principio va a consumir demasiado tiempo, pero después si lo mantenemos priorizado el transporte me parece que va a estar bueno. Va a estar bueno hasta ahí. Porque se va a poner, ponele a... Saca una papa, la va a querer llevar. Saca otra papa, la va a querer llevar. Saca otra papa. Eso tampoco está piola. Lo vamos a ir midiendo. Yo dejo que pase eso que dije recién. Cuando ya tenemos varios. Y es tipo, bueno. Tu trabajo es transportar. Por más que no sea eficiente, anda ahí, transporta. Pero ahora que tenemos solamente... Solamente a la señorita Moon. El heno... Sí, se pudre. Así que bien. Uy, mirá. Se estaba haciendo pelota acá afuera. Por eso quería meter todo ya bajo techo. Bien. Sí, está bien. La loca ha sanado por completo. ¿Y qué estás haciendo? Caminando. Mirando a las estrellas. Hubiera estado bueno por ahí ya tenerle la habitación propia. Por si eso favorece que se quede. No lo sé, la verdad. Abstinencia de despertar. Claro, bueno. Ahí no tengo nada que hacer. Medicina para allá. Viene para acá. Se lleva la piedrita. A esto me refería, ¿no? Van a pasar un par de momentos largos. A ver, ¿esto cómo está? Ah, le falta, le falta. Pero se nos está terminando la comida. Cosechando planta. Esto. Ah, está bien, está bien. Se puso... Porque la cosecha la tiene antes. Sí. Cultivar. Excelente. Entonces, en este caso en particular no va a pasar lo que dije. Excelente. Me vas a empezar a fastidiar por el horario, ¿no? Nocturno durante el día. Sí. Riesgo de colapso menor. Ahora ya se va a dormir, ya se va a dormir. Llevo la madera y se va a dormir. Excelente. Y la otra que estaba caminando... Se fue a la mierda, ¿no? Creería que todavía no, pero... Hay chance de que sí. Podía pasar. Lo que yo estaba pensando es que... Mujer salvaje de ambulante. Una persona que vive entre animales salvajes ha entrado en la zona. Ella se llama... Squish. Squish. Puedes intentar domarla. Esto me causa mucha gracia. Una vieja cicatriz. Dolor fuerte. Dolor poco, pero no afecta a nada. Así que estamos bien. Esto es el problemita. Pasa que ningún adiestrador... Ese es el tema que no le da para adiestrar. Animales 4. Lo que podemos probar es cazarla. Aunque es muy buena cuerpo a cuerpo. Si no la llego a cazar a distancia primero... Tiré la partida por el tacho. No. No, no, no. Era una muy linda oportunidad, pero... Me la jugaría demasiado. Poca comida. Lo sé. Brote de ambrosía. Habíamos tenido... Otro también, ¿no? Había otro brote por acá abajo. O algo así. No me acuerdo. Pero también era adictivo. Me parece que les daba algún tipo de beneficio... Pero era adictivo. Y eso ya no me copa. Bueno. Pueden volver las raciones a 6. No me jodas. Claro, es que los tengo en unas condiciones bastante feas, pero... Gravemente desnutrida. ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, pará. Tendría que haberle puesto vigilante primero, ¿no? ¿Por qué no atiende? ¿Por qué no la atiende? ¿Sin interacción? Uh, perá, perá. Que acá me la remandé. Reclutar. No entiendo por qué no le lleva... No le quiere llevar comida. Lince vengativo. Uh, ustedes están las pelotas. De golpe... De golpe es todo un quilombo. A ver. Como suele ser... Ah, ok, ok, ok. ¿Rescatar, Lince? Venite para acá. Ah, pero ya se lo va a haber comido todo, ¿no? Eso. Quiero que te lo lleves. Y aprovechamos la carnecita. Ahora... Eh... No entiendo por qué no me está dejando alimentarla. No lo entiendo. Eh... Pero ahora... Me imagino que entonces la otra se fue y se me pudrió todo por... Que por algún motivo no estaban... No estaban comiendo. Ok. Este va a atacar enseguida. Lo bueno es que con los visitantes creo que hay chance de que... Me ayude a defender. Eh... Esperá. Venite para acá. Y... Sí. No da para que te... Adelantes mucho más. Genial. Pegale al palito. Ay, no. ¡Perro de mierda! Ahí va. No me defendí, el guacho. Ahí va, ahí va. O sea. Vieron que me defendieron. Pero bueno. Un poquito tarde. Eh... Auto atendente mejor. Primero. Esta... ¿Está muerta? Muerta. Y el perro... Está perfecto. Ok. Sí, sí. Te voy a dejar con la medicina buena porque... Tenés un par de cosas... Compliquete. Además quiero que cures... Muy rápido. Excelente. Calidad 75%. Ahora, ¿cómo puede ser... Ahora sí. Me deja. Tiene pinta que le... Hubo ahí algún error de... Del juego, eh. Ah, porque ahora sí me deja llevarle comida a Berta. Bien. Está llevando... Comida de vuelta. Comiendo. Y antes de que se me vaya a dormir... Quiero que le lleve comida a esta. Al perrito, como no tiene nada grave... Vamos a hacer que lo cure sin... Sin nada. ¿Dónde vas? Dormí. Lince muerto... Partes faltantes del cuerpo... 28%. Bueno. No es tanto. Bueno. Un comienzo... De episodio... Complicado, eh. Tiene mucho dolor. El ambiente es horrible. Y en realidad no me puedo permitir... Que estés boludeando mucho tiempo. Boludeando. Las pibas estaban muriendo. Pero... Te fuiste a comer... Está muy bien. Alimentando... No. ¿Cómo le vas a dar ración en supervivencia al perro? Despiézame esto, por favor. Con razón me falta comida. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿17? ¿Y cuánto más hay? Ah, está bien. No, no da para mucho. Pero le estoy dando prácticamente toda la comida que tenía al perro. O sea... Ya vamos viendo... Ya vamos viendo... A ver... Cuatro... Tres... Diez... Bueno... La mayoría me parece que en un día ya se iría. Aunque creo que no puedo permitirme volver un día, pero... Perder un día de trabajo, quise decir. 92, 93, 93. Un jabalí loco. Ok. ¿Qué tan lejos? Acá no más. Entonces, señorita Moon... Véngase en principio para acá. Despacito. Vamos a ver quién llega primero. Porque si no... No. Quédate acá. Ah, no me va a dejar por la piedra. Y por el árbol. Pero me caché en diez. Le disparás de ahí, ¿no? ¿No? No. 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 Dale, perro. ¿Qué hace, Jaurice? Bueno, fue Caza hombres, dice Pero no me vino a buscar O ahí viene Muy bizarro esto Nunca me pasó que retroceda Un animal que me quiere Que venga el perro Dale Pero, ¿qué perro, hijo de puta? Ahí va, le pego al perro Necesitas volver a atenderte Sí, sí Atendete El perro Y esta vez sí tendría que llevarle La medicina decente Bueno Se puso intenso Conseguimos Tener poco hecho Esta vuelta Esto ya le va a faltar poquito Bien Lleva la medicina a este Comiendo Esperá No se puede cocinar Falta dos Ah, no Porque primero tenés que venir A despiezar el jabalí Eh, no Vení, vení Cocina primero Prefiero Nos queda una sola Con lo cual Mucha diferencia no hay Pero Si podés evitar comerla De supervivencia Mejor comer otra cosa primero Dolor intenso Ambiente horrible Vorazmente Hambrienta Pero Y tenemos que ir a rescatar a alguien Encima estamos Re jodidos El tema es que no No voy a llegar Me parece Movimiento Corriendo a la mitad De lo que podría correr ¿Cuánto le queda esto? Ah, está bien 21 horas No es mal Aunque Tienes que pegar Toda la vuelta Por algún lado Está al lado Pero no Comí Y te mando a rescatar Jugando no Rescata Es neutral Esta si hay más chance Por ahí De que se nos una Tengo medicina Ahora que lo pienso Movimiento Movimiento 57% Bien Algo mejoró Ahí Se está curando A poquito Pero como tenemos Heridas nuevas Ay, ay, ay Ah, todo esto No chequeé que sea mujer Porque ya está Ahora estamos Nadine Eh, bien Femenino Ya no aceptamos Otro Otro sexo En esta colonia Se ha desechado Por completo Bueno No hay problema Mientras no nos tire Desnudez Que a veces Les molesta Está todo bien Fractura Hemorragia Ok Pero nada Permanente Excelente Personaje No puede combatir Incendios Que Cansada Pero Después Muy bien Una buena médica Ah, esta es mejor Igual Nadine se une Vamos Somos dos Si A ver Nadine piensa Que tu facción Debería tener un nombre ¿Cómo se llama? Y Esta es la facción En general Y esta es Esta ciudad Entonces La facción Van a ser Las amazonas Que poco tiene que ver Con Irlanda Pero Por como fue Para donde Terminó yendo Este juego Me parece que va bien Son las amazonas Y este lugar En particular ¿Cómo se va a llamar? Puede ser Limerick Que no me acuerdo Si se escribe así Pero Otra ciudad de Irlanda Bien Nadine Querida No era nocturna Ni nada Con lo cual Los horarios Están bien Como vienen Tienes que ser paciente Médica No No quiero que Se nos solapen Descansar Hacer básicos Vigilante no Adiestrar no Cocinar no Podría cambiarle ¿Quién es la cazadora? Ojo Tiro Si 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 Porque Arlene Es mejor cazadora Tiene mejor con los animales Si señor Ya está Cambiado Moon No adiestra más No caza más Esto es trabajo De Nadine Y le Tenemos que cambiar el arma Ok Señorita Moon Es igual de malo Cuerpo a cuerpo Que tirando de lejos Así que Vamos a hacer Que tire el fusil Truki Entonces Nadine Bueno Ahora cuando Cuando le ponga play Eh Vamos a hacer que Moon Vuelva para abajo Nadine Va a ser nuestra Transportista Y limpiadora Por excelencia Y ¿En qué más Sos buena? Bueno Ahora si le puedo dar Aunque sea lentito Que siga avanzando el juego Médica Animales Y después el resto Mediocre Bueno Sos nuestra adiestradora Moon ¿Qué estás haciendo? Descansando Agarrate Están ellos pelota Los dos Bueno No importa Y este Calidad Mediocre Calidad Mediocre Calidad Mediocre Vení a agarrarte El cuchillo Después Si te vas a dormir Vos agarrate El fusil Y listo Ya puede todo Seguir su curso Normal Que normal Tiene poco ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Desnutrición severa? Perdón Moon Pero Lleva la cama Y Alimentala Se me cae La partida A pedazos Colapso mayor De Nadine Y Bueno Te duele todo Amiga Está bien Ambiente feo Barraca Horripilante Y Sí Comiendo raciones de supervivencia No Cociná Porfa Yo sé que no estás en tu mejor momento ¿Qué puedo hacer por vos? Nadine Malaria Claro que sí ¿Cómo no va a tener malaria? Si acaba de llegar Repostando estufa Y ¿Qué vas a hacer ahora? Vaya No Preocupa más que la atiendas Y esta No se autoatiende más Porque la malaria esta Si uno la agarra a tiempo Zafamos 109% de calidad ¿Cómo puede ser eso posible? Comiendo raciones de supervivencia Ok Se nos acaba de terminar Limitando al perruco Para Como exteriores ¿No tiene techo esto? ¿O lo considera igual Tiene techo Pero se ve que lo considera Exteriores igual? ¿O No está hecho el techo? Sí, sí está hecho Bueno Todo es hecho mierda Camisa se ha deteriorado Sí, se está rompiendo todo El perro ha sanado por completo Es el único que más o menos zafa A ver ¿Por cómo estás? Ahora a las 11 igual ya irías a dormir De vuelta Me parece Pero Te voy a sacar el descansar Pero bueno Te lo dejo último Por ahora Que es igual a sacártelo Porque Me parece que más importante En este momento Que te pongas a hacer comida ¿Le diste las raciones de supervivencia? Te tengo que matar Flaca Está bien Es lo único que había Es lo único que podías hacer Te la dejo pasar Está bien Y después ¿Pero irse a limpiar? ¿O no? Atendiendo Muy bien A ver si conseguimos Que sobreviva Vaya 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 a descansar Moon Ha sanado por completo Finalmente Bueno Te puedo volver a poner El descansar Como prioridad Dale Hija de puta Va a destruir Los muebles De la habitación Bueno Ya fue Mientras no me lastimes A la otra persona Rompe todos los muebles Que quiera Lo bueno es que Después de la rabieta Le viene Un Una mejora Bastante considerable Hizo catarsis Ven Más 40 Así que por un tiempito Vamos a estar tranquilos Ahí Y Nadine ¿Qué onda? ¿Estás curada? No Cosichando planta Me parece muy bien Genial Acá ya tenemos Para hacer otra vez Un pack De cuatro comidas Otro pack de cuatro comidas Cuando salen Cuando salen los cultivos Está todo feliz Pero Tratamiento necesario Ahora va a ir La doctora Moon A atenderte Muy bien Ahora Doctora Moon Usted tiene uno Como Prioridad en realizar La vigilancia Y no veo Que esté yendo A charlar Con el Prisionero Con la prisionera Perdón Nadine querida ¿Cómo estás? Bueno Hasta que no se le pase La malaria En realidad Bien Fíjense que arriba Dice malaria 17% Y abajo Inmunidad 50% El tema es ese Es que la inmunidad Está por arriba De la gravedad De la malaria Que la inmunidad Crece Cuanto mejor haya sido La atención médica Más rápido crece La inmunidad Por eso le permite Que le dé La medicina buena Igual podemos ir Midiéndolo La próxima vez Que necesita atender Como hay tanta diferencia Entre inmunidad Y gravedad Podemos atenderla Así nomás Para cuidar un poco La La medicina buena Peligro antiguo Ok Esta es una zona Complicada Que me imaginé Que iba a pasar Cuando vi las parecitas Estas Dije Obvio Yo para el lado Que quería Hacer la base Va a estar complicado Tratamiento médico necesario Espera Ahora Digo yo Llevando comida sencilla En el inventario Atendiendo Así nomás A la chiquita esta Muy bien Truque Calidad 45% Y nos ahorramos Esto Te lo tenés que llevar También de acá Porque está Interrumpiendo El camino Bien Se puso a cocinar Excelente Excelente Bien 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 De a poquito Van volviendo A funcionar Las cosas Intentando Reclutar Genial Nadine ¿Ya estás bien? Paso Poca comida Dice Si Lo sé Comió Y se fue A descansar De vuelta Acá tengo Pienso Para animales No No lo puse Hasta tener 100 Se fue A descansar Y ahora Que están Todos durmiendo Creo que es un muy buen Momento Para dejar El episodio Por acá Buen logro Tenemos a dos La estamos salvando Ya en cuanto Se nos unió Se nos complicó Y la estamos salvando De una enfermedad Terminal Así que Bien Y Berta Poquito a poco Se nos va a querer Ir uniendo Espero que les Este interesando Si es así No se olviden De darle like O dejar algún comentario Que les parezca Relevante Y nos veremos Con más La próxima Abrazo enorme Abrazo enorme Abrazo enorme Abrazo enorme